Dedicatoria a Sessions 3 De parte de Juan Gaitán Es el doble C Hermano donde estas No te puedo encontrar No se que pasara Si tu ya no estas No 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 lo entiendo Ahora solo hay silencio Clavado en tu recuerdo Solo allí te veo Yo, 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 yo Te extraño mas cada momento Te busco y no te encuentro Soledad eso siento Ahora separo el tiempo José Rodolfo mi querido hermano La neta bien nunca nos llevamos Pero quiero decirte que yo te admiro No te diste por vencido No agachaste la cabeza Te fuiste por un camino que no era Volver al pasado eso quisiera Pero prefieriste encadenarte en el mundo de la drogadicción Todo el cariño que yo te tenia como padre Con el tiempo se perdió Carnal eras como un padre para mi Nunca me dejaste solo y ahora te perdí Carnalito Te extraño como un padre para mi Te extraño como un padre para mi Por ese maldito día que te fuiste de la peor manera Te busco pero no te encuentro Y yo me pregunto Hermano donde estas No te puedo encontrar No se que pasa ya Si tu ya no estas No, 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 no lo entiendo Ahora solo hay silencio Clavado en tu recuerdo Solo allí te veo Corazón roto Vicente Soto Tu familia y yo te extrañamos todos Carnalito Te necesito Contigo Desde que éramos morrillos Pero que puedo hacer Más que recordarte En la escuela todo al cien Gran amigo fuiste No pude ir a tu partida Y te pido perdón de corazón Un saludo hasta el mismo cielo Eras un amigo Pero te fuiste como mi hermano Siempre me diste la mano Y ahora te mando un abrazo Los quiero y los extraño tanto Yo nunca los olvidaré Seguramente algún día Los dos los volveré a ver José mi carnal Tomamos vidas diferentes Pero me enseñaste A no darme por vencido Y amigo Vicente Siempre leal Eras como un hermano Saludos Donde quiera que estén Hermano donde estas No te puedo encontrar No se que pasara Si tu ya no estas No, 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 no lo entiendo Ahora solo hay silencio Clavado en tu recuerdo Solo allí te veo Es el doble C Ya se las ha 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 Gracias por ver el video